La ciudad, la temática de la pandemia, de todo lo que se ha preparado por parte del grupo de preparadores. La ciudad, la temática de la pandemia, de todo lo que se ha preparado por parte del grupo de preparadores. La ciudad, la temática de la pandemia, de todo lo que se ha preparado por parte del grupo de preparadores. La ciudad, la temática de la pandemia, de todo lo que se ha preparado por parte del grupo de preparadores. Gracias.